El sistema de integración centroamericana SICA presentó las 15 empresas farmacéuticas internacionales que precalificaron para participar en la negociación regional de compra de medicamentos para este año. Serán 45 medicamentos para enfermedades crónicas como cáncer y VIH, las que venderán a Centroamérica y República Dominicana las 15 empresas precalificadas. Los productos básicamente son oncológicos, o sea, para cáncer, para diabetes, para enfermedad renal, para problemas cardiovasculares. Son medicamentos críticos en términos de su alta importancia terapéutica y un costo elevado. De acuerdo a las autoridades, este tipo de compras permitirá un ahorro como región de hasta 20 millones de dólares. Como ustedes saben, una negociación de este tipo lleva a una disminución, lógicamente, de precio. Los ahorros que se han hecho ya con los primeros procesos son bien importantes. Bajar los costos en esa negociación global, que serían más caros si se negocian individualmente por cada uno de los países. El secretario general del SICA espera que este tipo de negociaciones conjuntas sirvan para la compra de productos agrícolas. Los ministros de Agricultura están pensando algunas iniciativas en este contexto para tratar de aprovechar economías de escala y tener mejores precios para la región centroamericana. Según autoridades de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud, se pretende hacer la primera compra regional en mayo de este año. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Burro.